Hola chicos, en el capítulo anterior estábamos celebrando el cumpleaños de las gatitas nata y chocolate pero la animación resultó ser un plátano malvado que nos quería robar era el ladrón, menos mal que la abuelita de Lola nos ha salvado y además se nos están pasando super bien, están jugando y han repartido la tarta que rica, vamos a ver que pasa en este capítulo, no os lo perdáis ven aquí plátano podrido, te voy a dar tu merecido con mis gatitas nadie se mete ay, la super abuela, yo casi que me voy de aquí venga abuelita, métale el plátano me voy, me voy mira que me gustan a mi las tartas de cumpleaños gatitas, está buenísima oye Kuki, espera que nosotros también la queremos probar a ver, oh que rica, si que está buena así déjame probarla también, que Kuki me deja sin está buenísima estrella, prueba prueba uy, ¿sabes que pasa? que estoy empachada con las papas esas que me he comido antes pues está muy buena estrella, sabe a fresa tú no te preocupes, que si no quieres me la acabo yo, que está riquísima ala, ya se ha ido el plátano malo, ya podéis estar tranquilitas gracias abuela, gracias oh oh, me parece que por ahí viene Lola, voy a ver chicas, si que es Lola oh, y viene toda cargada de regalos cuando vea el desastre que hay aquí montado se va a pillar un rebote que no veas yo, ya más y que me voy oye, espérame, que también voy o si no ve, me da la mira oculta oh, pero que ha pasado aquí y la animación, el plátano, donde está y la tarta pero que ha pasado pero si yo, yo traigo los regalos bueno, da igual venga chicos regalos, regalos ay Lola, dame esos pequeñitos que esos son los míos mira los gatitos que os ha traído la abuela a ver, a ver, que es abuela, que es tú no perrito es para las gatitas nosotros también queremos ver que es esto es un bastón les ha regalado un bastón no estrella, me parece que los regalos están empaquetados oh, muchas gracias abuelita a ver, voy a ver este oh, pero esto, esto que es parecen bufandas que bonitas abuela no, no son bufandas son collares collares porque la Lola os lleva sin ningún collar y estos son muy bonitos oye abuela, pues si que son bonitos que lastima que para estrella y para mi no tengamos como luna ¿qué dices? que pena que no tengamos la abuela está un poco sorda a ver, abre este paquete a ver que hay ahí uy, a ver, voy a ver que hay guayla son dos collares más si, para estrella y para ti oh, muchas gracias abuelita como molan mira Kuki, que collar más chulo que me ha regalado la abuela es una pasada pero tiene aquí una bola que si la puedo pillar, puede jugar a ver, a ver rabia, me la puedo coger ayúdame Kuki ¿qué dices estrella? ¿estás loca? que no, que no que la abuela tiene un bastón que como me deberás oye estrella que eso es el cascabel ay, pues yo quiero cogerla ¿cómo se hace esto abuela? a ver, si estira por aquí ay, que no puedo cogerlo pero que es rabia, a ver me la voy a quitar así seguro que lo cojo bien ah, ya está ya la he cogido mira ¿sisto? ponte lo que como venga la abuela verás pero... ¿seguro? ¿me va a hacer algo? vale, vale, me lo pongo estrella no te habrás quitado el collar, ¿verdad? no, no abuela que va, que va me voy a quitármelo ay, ay, ay estrella yo me lo voy a dejar puesto por si acaso ¿te gusta Luna? ay, que es bonito sí, abuela es preciosísimo me encanta estrella, corre ponte lo que va por ti es que no me cabe me apreta mucho es que con ese cuello que tienes, hija mía claro, es que me he comido todas las papas que había nadie en el cumpleaños y se me ha hinchado el cuello a ver estrella te ayudo vale, abuela ayúdame a ver si tú puedes gatitas gatitas que ahora va por vosotras venid aquí nada, chocolate que os voy a poner el collar a ver, chocolate no te muevas que te lo voy a poner estrella ya no lo llevas otra vez es que no me cabe abuela no me cabe me cabe si puede ponérmelo usted ahora te lo pondré espérate que acabe con la gatita a ver oye, pues me gusta mucho abuelita yo creo que realza mis ojos ¿a ti qué te parece, cookie? a ver, a ver oh sí esta es muy guapa, chocolate ¿has visto si queda tarta? es que yo me he quedado con hambre ay, no lo sé, cookie pregúntale a estrella estrella ¿queda tarta? no, te lo has comido toda tú cookie ya te vale no es verdad para los demás, eh ya estás, nata oh, pero qué es esto qué rubinito mariano hace ay, cookie quítamelo ay, ay, este ruido pero nada es el collar de la abuela que tiene un cascabel ¿un qué? ¿un cascarrabias? ay, quítame el cascarrabias yo no quiero esto ay, ay estrella ay, bruna ayúdame pero qué dices Dios mío, es súper chulo mira qué bonito es ¿ah, sí? ¿es tú ya chulo? claro, mira tengo aquí un cascabel y un collar súper chulo mira cookie ¿a qué te gusta? oh, sí los dos son muy bonitos ah, pues a mí no me gusta me lo voy a quitar nata no te lo quite que se va a disgustar la abuelita entonces, ¿qué hago? ¿cómo me lo quito? yo no quiero tener esto me han dicho estrella antes que si corres un montón y saltas un montón te lo quitas ¿en serio? estrella, ¿eso es cierto? sí, sí tú corre corre como si estuvieras loca sí, sí corre nata corre vale, allá voy voy a correr un montón corre, corre, corre esta no se me va ay, ay, ay ¿quieres que pruebe yo quitártelo nata? ¿qué dices? no, no tengo que correr como una loca se me ha ido se me ha ido se me ha ido o aún lo tengo creo que aún lo tienes nata yo me parece oír un ruidito oh, pues vuelvo a correr a ver si se me va oye, qué carrera avisarme yo también quiero ir pues correr correr todos ya va, ya va pero, pero ¿dónde está nata? yo ya no la veo por ningún sitio aquí he visto pasar algo muy rápido yo creo que está por allí Kuki ay, ay, qué cansada estoy pues yo aquí corriendo y esto no se va de ninguna manera ay, ¿tú cómo lo haces tú estrella? pues tienes que hacer con las patas así por la cabeza pero yo te lo veo muy chuli ese color realza tus ojos nata te veo muy guapa ¿en serio? ¿tú crees? sí, sí estás preciosa pues entonces casi que me lo voy a quedar claro y si eso me lo dejas a mí a ver si es más ancho que el mío porque el mío no me cabe ¿qué dices? ¿esto es mío? no, no yo este no se lo doy a nadie lo siento déjame un poco que el mío no me cabe ese seguro que es más grande que no que este me lo ha dado a mí la abuela este para mí bueno, qué rabia, ¿eh? y yo sin collar nada ajala bueno, todos los collares muy bonitos el de estrella lo cambiaré y pediré uno de cerdo que es más grande oye abuela por lo menos que sea un collar de pantera negra como lo que soy ¿qué dices? ¿de cerda? no de pantera ah, vale, vale qué graciosa la abuela esta, ¿eh? bueno, chicos si os ha gustado el vídeo dadle un like y no olvidéis suscribiros al canal y compartir con vuestros amigos hasta el próximo vídeo adiós